Si tienes un ticket que sale a las 4 de la tarde y tomas un vuelo a las 12 de la noche, igual hay un daño, igual hay un retraso de 8 horas que merece tener una compensación. Si la aerolínea te da una compensación y dice, bueno, Pablo, tienes derecho a 200 dólares o tienes derecho a 500 dólares millas, nosotros cobramos solamente en ese caso 25% del éxito y lo gestionamos directamente con la aerolínea, no con los consumidores, no con los usuarios. La idea es que tú recibes una compensación directa y que esa compensación, 100% de esa compensación, sea directamente para ti. Si sufres algún retraso, cancelación de vuelo, pérdida de conexión, lo único que tienes que hacer es entrar en nuestra página y llenar un formulario que exactamente dura minuto y medio llenarlo. Y nosotros nos encargaremos de negociar con la aerolínea alguna compensación, bien si en dólares o bien si en millas, para ti. Queremos traer esta misión a América Latina, es crear cultura de reclamo. Pese a que son 2 millones de personas que salen de Lima y pese a que se calcula que hay más de 200.000 problemas relacionados a esto, si uno presenta una denuncia en Indecopy, un proceso en Indecopy tarda aproximadamente un año. La idea es que no tarde más de tres meses. Solo hay 6.000 reclamos en Indecopy. Eso es menos del 1%. Nosotros queremos por lo menos elevar esa tasa al 10%. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!